En esta sección vamos a hablar de los requisitos que necesitas para llegar a Estados Unidos. Existen dos requisitos principales. El primero es el nivel deportivo. La clave aquí es que tengas experiencia compitiendo en torneos organizados por la Federación de tu Deporte. Y esto dependerá mucho de qué deporte practicas. Por ejemplo, si estás en Perú, existe la Copa de Oro y la Copa de Plata, que es como primera división y segunda división de la Liga Nacional de Menores. Si te encuentras en otro país y compites en una liga que se asemeja a esta descripción que te acabo de dar, pues también podría ser elegible para jugar en Estados Unidos. Otro ejemplo que puedo dar es el tenis. En el tenis, si las chicas tienen un 4 UTR o mayor, podrían ser becadas en Estados Unidos. Y en caso de los chicos, necesitan un mínimo de 6 UTR para poder calificar. A partir de ahí, podemos conseguir becas universitarias para ellos. Para los otros deportes, pueden pausar el video para seguir leyendo. Y para el caso de atletismo y natación, voy a dejar acá abajo cuáles son los tiempos y distancias que se requieren para competir a nivel universitario. El segundo requisito es el inglés. Con un inglés intermedio te basta para poder ingresar a las universidades. Si tienes un nivel básico, tu proceso puede durar de 1 a 2 años. Entonces, mientras estás trabajando tu caso, será importante que puedas estudiar de manera intensiva para nivelarte. Pero sí se puede siempre y cuando tengamos compromiso del atleta. Existen dos exámenes que tienen validez para determinar tu nivel de inglés en Estados Unidos. El TOEFL y el Duolingo English Test. En el TOEFL, por ejemplo, sobre 120 puntos, y el mínimo que te piden las universidades es de 67 puntos. Es decir, casi la mitad. Por ahí es que podemos decir que un nivel intermedio te basta para ingresar. En el caso del Duolingo, te piden 85 puntos de 160. Por ahí más o menos la mitad también. De todas formas, va a ser importante que puedas sacar el mejor score posible, ya que más adelante te voy a dar los beneficios de tener unas buenas notas para ingresar a estas universidades. En resumen, si cumples con estos dos principales requisitos, podrías irte a Estados Unidos. Ahora, acá nace un tercer requisito, que es tener cierto presupuesto anual para los estudios. Si bien hablamos de becas, las universidades dan un promedio entre 70% hasta 90% de becas. Lo que resulta en un costo por tus estudios que puede ser igual o hasta más barato que estudiar en Latinoamérica. En el siguiente video vamos a entrar en detalles.